número de teléfono seis tres veintiocho veintiséis doce o al veintiuno cero dos cero dos noventa y uno un bonito obsequio nos ofrece teriyaki poas veinte piezas de sushi roll y una coca-cola 1.5 mililitros bueno manos en el área ahí en el área sarchiseña el referee principal está pitando la pena máxima el señor jonathan en alanco y hay penal para el equipo de poas comité de deportes ahí cuando el balón le dio en la mano al defensor sarchiseño y en dieciocho minutos con la gran posibilidad ahora es el otro once josé david vargas con la posibilidad de anotación acá en el polideportivo de poas allá tomando el impulso josé david de vargas manos a la cintura esperando nada más en la orden del referee y jonathan en naranjo en este momento está pitando naranjo se va a venir en vargas ahí tomando su impulso se viene su remate lo hace remate en el palo una dos veces y el balón se va por encima del horizontal ahí cuando la falla entonces jose david de vargas ahí están pidiendo otro balón para el saque de puerto así que falla a la hora buena el equipo de el comité de deportes a la hora buena para el equipo de sarchí